Vamos a la economía, seguimos con la campaña en los Estados Unidos, ¿no? Así es, Silvia, seguimos porque el empresario Elon Musk donará unos 45 millones de dólares mensuales a partir de este mismo mes para respaldar la campaña del candidato republicano Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Así lo informó este lunes el diario Wall Street Journal, que también afirma que el dinero se destinará a un grupo político llamado America PAC. Sin embargo, Musk aún no ha confirmado las donaciones. De ser así, el apoyo del fundador de Tesla y SpaceX significaría un importante empujón para Donald Trump. Musk, antes un demócrata declarado, ha virado en los últimos años hacia la derecha. Y nos vamos a Nueva York para profundizar en este tema con nuestra analista Ana Nieto, que se sabe de este Comité de Acción Política PAC, por sus siglas en inglés, al que más contribuiría con estas importantes sumas. Pues America PAC tiene poco más de un mes en activo y ya se reconocen entre los donantes importantes nombres de firmas de capital riesgo, también del sector cripto, como los hermanos Winklevoss, y el cofundador de la empresa de software Palantir. Antonio Gracias, que es consejero de SpaceX, una de las empresas de Elon Musk, también es uno de los donantes de esta PAC, ha dado un millón de dólares. Otros conocidos nombres del capital riesgo, como Mark Adresen y Ben Horowitz, que están al frente de una de las firmas de capital riesgo más importantes de California, de Silicon Valley, también han dicho que van a hacer grandes contribuciones a la campaña de Donald Trump. Con fecha de hoy, no obstante, no hay ninguna donación registrada de Elon Musk efectiva a esta America PAC, según la Comisión Electoral Federal. Pero si la hace, va a dejar muy pequeña, si es trimestral, si es mensualmente, a la donación que hizo Timothy Mellon, el bisnieto del banquero Thomas Mellon, recientemente también a la campaña de Donald Trump, a la que dio 50 millones de dólares. Y como dices, Paco, Musk ha ido alineándose cada vez más claramente con la candidatura de Trump, y tras el atentado del sábado, le dio totalmente su apoyo a través de la red X, un apoyo que inmediatamente replicó el gestor de fondos de inversión, Bill Ackman, y que ha repetido ayer cuando seleccionó como subcandidato a vicepresidente a J.D. Vance. ¿Y a qué tipo de acciones se va a dirigir el dinero de esta PAC? Pues America PAC se va a dedicar a hacer algo que ya han hecho muchas organizaciones, y grupos comunitarios para el Partido Demócrata, que es registrar votantes y hacer que los votantes en estados que no son ni firmemente conservadores, ni firmemente progresistas, voten antes y lo hagan por correo. Al Partido Demócrata este esfuerzo siempre le ha valido mucho la pena, y esta America PAC quiere replicar este modus operandi. Curiosamente, en los últimos días, Musk colgó en Twitter un mapa de Estados Unidos con todos los estados de color rojo, que es el gobernador del Partido Republicano, y dijo que si todos los votantes salieran a votar, si se ampliara el techo de Trump, este sería el color de Estados Unidos tras las elecciones. Musk apoya a Trump, a pesar de que el Partido Republicano está en contra de la transición energética de energías limpias, que es el mercado de Tesla. Gracias, Ana Nieto, desde Nueva York. Gracias.